Enguararé Yo me bajo mañana, me voy al festival Yo me bajo mañana, me bajo al festival Con mi negorana, yo te cantaré, haré el festival en Guarare, ponte tu follera que te llevaré, al decimo quinto en Guarare. En Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare, yo me voy mañana, me voy al festival en Guarare, en Guarare, en Guarare. En Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare. En Guarare, en Guarare, en Guarare, en Guarare.